¿Qué es el amor? ¿Por qué no? En la medida en que seamos honestos, en la medida en que seamos responsables, en la medida en que tengamos muy claro nuestros objetivos como funcionario, como gobernante y como ser humano. ¿Qué es el amor? Solamente gobierna sin amor aquel que llega al gobierno para únicamente beneficiarse económicamente o políticamente. La amistad es sagrada. La amistad es sagrada. Yo tengo la fortuna de contar con muchos amigos. Los veo entusiasmados. Hoy los veo solidarios. Hoy los veo metidos de lleno en este proceso. Yo creo que la amistad es algo que deberíamos cuidar como un don muy preciado. Es una verdadera dicha tener amigos, pero sobre todo cuidarlos.